No mames, no mames Dos seguidas, increíble Hacieron en la torre ¡Nadie quiere a los VTubers! ¡Nadie quiere a los VTubers! ¡Nadie quiere a los VTubers! Solo queda silver, es la única esperanza ¡Hazlo por los VTubers! A tu hoy, mil y mucho gusto Puedes mandar un saludo a mi amiga Pixi Payasita ¡Te quiero! ¡Pixi Payasita! ¡Ay, qué bonito nombre! A ver... Acaba decir las muertas ¡Vienta con los niños en el mundo! ¡Vienta con los niños en el mundo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, épico! ¡Funcionó, güey! ¡Funcionó, güey! ¡Épico! Ahora voy a volver así